este es el podcast ahorita, oye, hoy vamos en vivo y vamos a analizar esto un poquito más en profundidad pero checate este pedazo primero esto es un debate en los 80 donde estaba Altazar Corrada por el PNP y Hernández Colón por el Popular ya se está acabando el debate, están en los closing pero mira la insistencia de Hernández Colón en especificar algo especificar algo bien, vamos a ver esto, mira y socialmente esa unión permanente con los Estados Unidos y La Palma es el partido que así la asegura tengo una oportunidad para cortesía de Baltazar Corrada del Río con mucho gusto señor Hernández Colón le cedemos el tiempo pago por nosotros muchas gracias, como señalaba el documento a que me refiero rechaza expresamente, es decir, el programa del Partido Popular, la República Asociada, esto está expresamente rechazado estás viendo Lessing de Podcast el contenido más real de todas las plataformas gracias 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 Gracias.